el mejor arte marcial del mundo no hate tai chi chan versus kung fu buenos días a todos mis amigos de youtube como están aquí les habla brenda hoy dedico este vídeo a mis amigos y familiares quienes saben que soy una persona muy neutral cuando se trata de defender mis artes marciales favoritas quiero comenzar agradeciendo a todos los que van siguiendo el torneo mirando todas las batallas sos un genio he estado pensando y es un tema en que los artistas marciales hemos estado debatiendo durante décadas este debate trata sobre qué arte marcial es el mejor del mundo creo que este es un tema intrigante debido a los muchos argumentos diferentes que se pueden presentar para desafiarlo hay muchas formas en las que se puede argumentar que el tai chi chuan es el mejor arte marcial del mundo podrían argumentar que es más efectivo para pelear porque es un arte suave y más personas están rindiendo a él que cualquier otro o podrían argumentar que el tai chi chuan es el mejor arte marcial del mundo porque es el más antiguo del mundo por otro lado alguien podría argumentar que el kung fu es el mejor arte marcial del mundo porque es un arte más fuerte el kung fu es el segundo arte marcial más antiguo después del tai chi chuan lo cual es irrelevante considerando que es el mejor del mundo en mi opinión tanto el tai chi chuan como el kung fu son artes marciales fantásticas pero para mí como fue mejor de chichuan los nodos se mantienen cerca del cuerpo lo que concentra las contracciones de los músculos este arte marcial se basa en ser suave y gentil pero estas fortalezas pueden ser fácilmente canceladas por las ventajas de un arte marcial más enfocado en el kung fu que es un arte marcial más concentrado pero más poderoso la mayoría de los movimientos se centran en las piernas y la parte inferior del cuerpo es un arte marcial muy fuerte y dinámico que requiere entrenamiento y es fundamental para los adultos el tai chi chuan y el kung fu son los mejores artes marciales del mundo pero encuentro que el kung fu es mejor arte marcial el kung fu está más enfocado está destinado a adultos más poderosos mientras que el tai chi chuan es más suave y está destinado a personas mucho más joven espero que les haya gustado soy brenda suscríbete y mirate todas las batallas en este canal de dietas gym y salud